Seguimos con la mano bien arriba ¿Cómo es? Como el baile sabe, la corneta te cabe La corneta te cabe Las orte las dice Como el baile sabe, la corneta te cabe Las orte las dice U, li, sueltas Yo te la hago corta, me voy al baile sola Nos vamos con las curras, vamos de la cola Yo vivo de noche, tú y me a tu coche Cómo me gusta la noche ¿Qué? Cómo me gusta la noche Está lleno de tu rock en este baile Y todos los solteros con las manos en el aire Todos los solteros con las manos en el aire